He decidido seguir, he decidido, he decidido no vuelva atrás y no vuelva atrás Vamos a cantar en esta tarde hermanos, amén, uso sus palmas Aleluya 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 He decidido seguir aquí, he decidido seguir aquí, he decidido seguir aquí, no vuelva atrás, no vuelva atrás La vida vieja, la he dejado, la vida vieja, la he dejado La vida vieja, la he dejado, no vuelva atrás y no vuelva atrás Aleluya Cuando quiero seguir aquí, hermanos y hermanas He decidido seguir aquí, he decidido seguir aquí, he decidido seguir aquí con mi vida, no vuelva слòng Seguirá aquí, no vuelva atrás, no vuelva Quieres escuchar la voz de todo La vida fiesta, la he dejado La vida fiesta, la he dejado La vida fiesta, la he dejado No vuelva atrás, no vuelva Mi amor, mi amor El gloria, el gloria, el gloria Seguirá aquí, hermano Aleluya Quieres escuchar la voz de todo Aleluya Aleluya